Bueno, pues aproximadamente ha llovido unos 3 litros y medio, casi un poco más, un poco menos. Ha estado lloviendo bastante bien aquí en Paterna, como veis el polubiómetro así lo indica. Aquí un zoom pues no hay forma de que se vea bien. Sé que en Valencia ha llovido bastante bien, porque me lo han dicho. Se ve que cuanto más al mar, más ha llovido. Aquí no. Cuanto más hacia el interior, menos lluvia. Ya os digo, 3 litros y medio aproximadamente. Es lo que puedo ver yo desde aquí. El estado del cielo pues ya se va calmando. Ya lo que es las nubes, lo que es lo más gris. Digamos que está hacia la parte de, no sé si eso es Picassend. La parte de ahí de, pues de la cañada o... Pero por allá se ve todo lo negro, todo lo gris. Y aquí está el tema. Algo ha hecho. Ha llovido bien, que es lo que importaba. Está lloviendo como... 20 minutos. Bueno, pues hasta luego.